Ya estamos de regreso, gracias por acompañarnos hasta el final y con una historia que los va a dejar con el ojo cuadrado. Y es que, ¿se imaginan ustedes ser arrestado solo por tener el nombre equivocado? Esto fue precisamente lo que le pasó a René Martínez Gutiérrez. Él es un colombiano residente de los Estados Unidos que regresó a su país para poderle dar el último adiós a su padre, pero terminó encarcelado. ¿Por qué? Pues por llevar el nombre de un narco peruano buscado por la Interpol. Él logró salir de prisión después de tres largos meses de vencimiento de términos, pero asegura que su suplicio y su pesadilla aún no ha terminado. Yo me sentí vulnerado, atropellado por el Estado colombiano y atropellado aún por la indiferencia de los organismos que intervienen en este proceso. Guau, es increíble pasarse tres meses en la cárcel solamente por tener un nombre que comparte con una persona que está en esta lista desagradable. Obviamente, fíjese que lo más insólito es que esta es la tercera vez que lo arrestan, amigos, y por esta misma razón. Fíjese que el caballero asegura que su asunto judicial todavía no termina y que lo único que desea, lo único que desea su corazón sabe que es, es poder regresar hacia los Estados Unidos porque ahí está su esposa, están sus hijos y él quiere reencontrarse con ellos. Pero bueno, por ahora, René, esta persona que ve en pantalla está luchando porque primero se le retire la orden de extradición y de captura desde Perú con el fin de que pueda regresar y que esta situación, este error no vuelva a ocurrir.